Música Me encanta correr y me encanta competir. Y cuéntanos también, ¿bailas? ¿Te gusta mucho bailar? Sí. ¿Qué te gusta de bailar? Todo, me encanta música, todo. Nosotros le vimos mucho interés al principio en la cuestión del baile, la incluimos en un deporte de baile a nivel nacional, de ahí la observaron deportistas dedicados al atletismo y la canalizaron para carreras de 100 y 200 metros planos. Todavía no entraba al tema de la Paralimpiada Nacional cuando se presenta un mundial de atletismo para síndrome de Down en México, en el 2010 en Puerto Vallarta, fue el primero. Yesenia fue seleccionada a los 12 años. Llega al mundial, consigue medalla de bronce en los 200 metros planos y bueno, pues desde ahí nos dimos cuenta que ella era de esos garbanzos de alibra. Hace año y medio presenta una lesión en la L4 y en la L5, vértebras lumbares y pues bueno, tuvimos que meterla a terapia, fisiatra, dejó de correr, pues yo consideré que podía hacer algo de tenis de mesa, ¿no? Entonces, platicando con su mamá le dije, ¿sabe qué? Pues este año va a ir a tenis de mesa y en tres meses llega a Paralimpiada Nacional y saca medalla de plata. Es muy importante que los incluyan más en disciplinas deportivas porque es muy bueno tanto para su salud como para su integración a toda la sociedad. El que ellos se involucren, pues crecen emocionalmente, físicamente, es importante. A veces pensamos que ellos son los que se tienen que integrar a nosotros, pero es al revés, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que darnos la oportunidad de conocer en el fondo esto, no nada más porque yo papá tengo un hijo con discapacidad o en condición de discapacidad, sino más bien también uno que no los tiene hay que acercarse para aportar y conocer, ¿no? En realidad sí hace falta más apoyo a nivel nacional, inclusive hasta a nivel municipal, pero pues como sea, nosotros como padres buscamos el apoyo a través de, ya sea de empresas o de alguna persona que tenga algún negocio que pueda patrocinarla y sí se le ha brindado el apoyo. Es un tema bastante complicado, ¿no? Yo creo que no sé si es una cuestión social o es una cuestión meramente discriminatoria. La verdad es que no lo sé, pero pues está más que claro, ¿no? El deporte adaptado desde que hay Juegos Paralímpicos siempre trae mejores resultados que los convencionales, ¿no? Entonces, pues bueno, la difusión debe de ser más fuerte. Yo creo que el deporte adaptado debe tener más auge. La verdad es que la estructura deportiva del deporte adaptado cada día es más fuerte. Se sigue trayendo resultados. Y finalmente, pues creo que aparte del tema deportivo, el tema principal es mejorar la calidad de vida de la gente que tiene alguna, está en condición de discapacidad, ya sea a través de un accidente o a través de nacimiento, ¿no? Bueno, llevamos una lucha bastante interesante en los años. Ahorita cada vez es más fuerte ese tema de la inclusión para que entren en lo que es el sistema de Juegos Olímpicos, de Juegos Paralímpicos, ¿no? La situación es que, bueno, finalmente considero que no se les ha dado una importancia como tal, ¿no? Y nosotros que estamos en este tema de trabajar con personas con síndrome de Down, pues es más que claro que son la potencia en México. O sea, y tan solo lo vimos ahorita en el Mundial de Inas, que era para discapacidad intelectual, pero por primera vez hacen la inclusión de chicos con síndrome de Down. Y finalmente, con lo que respecta a la selección mexicana, el que sacó la cara fue el síndrome de Down. Definitivamente es bastante la ayuda que se ha logrado desde que ella está dedicada al deporte. Se desplaza mejor, se coordina mejor. No sé si eso le ayudó de nacimiento. Y si no hubiera estado en esta actividad, no sé si su desarrollo físico hubiera sido el que ahorita tiene, porque pues ahorita es una niña, se puede decir que prácticamente normal. Ciertamente todavía, al menos en nuestro municipio, llegamos a encontrar personas que dicen que no sabían que había esto. Es difícil trabajar así porque si bien necesitamos de un organismo o de un medio informativo o de una institución privada, una institución gubernamental, procuramos que se difunda porque todavía en la actualidad hay gente que tiene a sus hijos en casa, a veces hasta ocultos. Cuando, por ejemplo, casos como Yesenia hacen maravillas, hacen maravillas, se desarrollan de una manera que finalmente, aquí el objetivo principal es qué va a pasar con ellos cuando los papás no estén. Uno como entrenador está preparado para captar habilidades, captar talentos y en el caso de ella, pues así fue. Tiene muchos talentos, es muy hábil en muchas cosas, es muy niña, muy inteligente y al final del camino pues da como resultado esos logros que tiene. Yo le he dicho luego a su papá que es como mi segunda hija porque me he hecho cargo de muchas cosas. Verla crecer porque cuando la encontré estaba muy chiquita y ahora está grande y ver que es campeona y ver lo que hace y no nada más años, sino también el grupo que tengo, porque tengo más deportistas, pero en particular ellos y han sido unos años maravillosos. Un gran orgullo ver que mi niña ha sobresalido en todos los deportes en los que ella ha competido, o sea, ella ha sido campeona a nivel nacional y ha competido también a nivel internacional y como padres pues estamos muy orgullosos de sus logros. ¡Toma dice! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Vamos a ganar! ¡Au, au, au, au! ¡Vamos a ganar! ¡Woo! ¡Au, au, au! ¡Vamos a ganar! ¡Au, au! ¡Vamos a ganar! ¡Au, au! ¡Vamos a ganar!